Buenas noches. El Niño de los Parker es una pieza cómica fruto de la colaboración de dos autores ingleses, Hart y Braydel, vertida al castellano por Vicente Valar. Fue estrenada el 14 de marzo de 1963 en el Teatro Infanta Beatriz, que por entonces no había sido aún destinado a Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. Por ser El Niño de los Parker pieza de acción y de intriga, aunque un tanto particular, no podemos ni debemos adelantar nada de lo que van a ver a continuación. Ni siquiera sería justo señalar el detonante o punto de arranque de toda la trama. Entre juguete cómico, comedia cómica, comedia policíaca, comedia de enredo y hasta con su poco de bodevil, esta obra está montada con una sola y ambiciosa intención, divertir al público, arrancar la risa del espectador una y otra vez, cuanto más mejor. Pero una comicidad, repetimos, montada sobre una intriga. No hay, no obstante, en este desenfadado enredo, ni policías ni ladrones, ni asesinos ni cadáveres. Repetimos que se trata de una intriga singular. Se busca un hombre, se le intenta identificar y desenmascarar, pero por razones que tienen más que ver con el registro civil que con el juzgado de guardia. Y como en las piezas más clásicas del género, en rueda de sospechosos le va tocando sucesivamente el turno a uno y a otro personaje. La situación se transforma, se modifica, se da la vuelta como un bolatinero de circo y al final no ha pasado nada grave. Solo queda, en el mejor de los casos, un rato de diversión, un tiempo para la evasión y un descanso. Y todo, por obra y gracia de este juego mágico, antiguo como la humanidad y joven también como ella misma. El juego del teatro. 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 ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? No, no, no. Más bien se parece a ti. O a ti, papá. ¡A Fred! ¡A Fred! ¡A Fred! Todos los niños se parecen a esta edad. Es decir, se parecen en que no se parecen a nada. Eso no, Bronson. Es la criatura más encantadora que he visto nunca. Me recuerda a Charlie cuando era pequeñito. Oportuno momento para hacer comparaciones, Milly. Cállate, Milly. Ese niño ha sido abandonado ante nuestra puerta a las dos de la madrugada. No cabe duda de que es asunto de la policía. Pero, señor Parker, ¿no irá usted? Naturalmente que sí. Derek, telefoné enseguida. Dice que hemos encontrado un recién nacido a la puerta y que vengan a recogerlo inmediatamente. Pero, Bronson... ¡Obedece, Derek! Y tú, James, sube a hacerle compañía al abuelo. Procura que nos entere de todo esto, ¿eh? La señorita Sullivan nos hace falta aquí abajo. Bien, papá. Oiga, póngame con la policía. ¡Derek! ¡Obedece! Señor Parker, pero es tan simpático. Me importa un rábano. ¡Nunca más tendré niños! ¿Has dicho nunca más? Bronson. Están comunicando. Pero, Bronson, podríamos quedarnos con él aunque sea unos días. Puede que la madre pase a recogerlo. Tal vez se trate de un intercambio de productos. ¿Sí? ¿Cómo ahora vamos a entrar en el mercado común? ¡No! Señor Parker, yo puedo ocuparme de él. Me encantan los niños. Bueno, he dicho que no. Y no pienso acostarme hasta que esta criatura esté fuera de mi casa. Oiga, oiga, póngame con la policía. ¡Qué torpes, Derek! ¡Déjame a mí! No, no, tía. ¡Déjame! ¿Qué es esto, Derek? Tenías cortada la comunicación. No telefoneabas. ¿Yo? ¿Qué va? Nada de eso. No, no, ahora no. Antes. ¿Pero qué es esto, Derek? ¿Una conspiración? La leche está caliente, mi Sullivan. Gracias, Edward. ¿Vienes conmigo rico? ¡Ay, mi vida! Fíjese, pero si apenas tiene unas semanas. Pobre Angelito. Ay, no puedo dejar de pensar en esa pobre madre. Imagínate, querido, que fuésemos Charlie y yo. No podríamos tenerlo con nosotros siquiera unos días. Edward, coja el teléfono y llame al puesto de policía. Yo lo estoy haciendo ahora, papá. Espero la central. ¿No me ha oído usted, Edward? Sí, señor Parker. Muy bien, muy bien. Póngame con la policía, por favor. Recuerda que las leyes de la herencia son algo terrible, Milly. Sabe Dios a quién pertenecerá esa criatura. No olvides que somos unas Clayton. Señora Parker. Mire, había una carta en la canastilla. Oh, una carta, Pronson. Sí, la confesión de costumbre, supongo. Oh, yo no quiero leerla. Estoy segura de que contiene algo trágico. ¡Dámela, mamá! ¡No, a mí! Aígame. ¿Pero qué significa esto? Llamo de parte del señor Bronson Parker. Corte la comunicación, Edward. Pero, señor, es con el puesto de policía. Precisamente. ¡Cuelgue! Hablo con el country club. Cuanto lo siento, señor. Mil perdones. Me habré equivocado de número. Esto es inadmisible, ridículo. ¿Qué es, Bronson? ¿Qué dices ese papel, Bronson? Se trata de una calumnia miserable, naturalmente. Estaría bueno. Pero, querido, dinos ya. A ver, déjame. Sara. Sara, te lo ruego. Y tú, Dere, vete arriba. ¿Soy o no soy el cabeza de familia? ¿A qué viene tanto misterio? Lee, no sé esa carta. Sí, Bronson. Siempre quieres ocultarme las cosas y ya sabes que eso me encocora mucho. Está bien. Edward, se trata de un asunto íntimo. Tenga la voluntad de dejarnos solos. Basta de pamplinas. Déjame. Lo mando para que viva junto a su padre. Como verás, se trata de una solemne tontería, ¿eh? ¿A qué se refiere? Su padre no está aquí. De veras, Milly. ¿Estás segura? Oh, ¿quieres decir que uno de...? ¡Ay! Creo que voy a desmayarme. ¡Ay, Edward! ¡Derek! ¡Abre la ventana! ¡No! ¡No la abras! Es que a lo mejor hay otro. Abre la ventana, Dere. Aunque hubiera otro, no me sorprendería en absoluto. ¿Sí te parece que es momento para bromas? Te aseguro, Bronson, que en mi vida he hablado más en serio. Estaba esperando que sucediera una cosa así. Pero eso es imposible, Sara. No veo por qué. Hay cinco hombres en esta casa, incluido Edward, perfectamente capaces aún de obsequiarnos con sorpresas de este calibre. ¡Sara, por Dios! Bronson, esa criatura ha sido depositada frente a la puerta de tu casa, junto con un papel extraordinariamente comprometedor. Y conociendo el historial de la familia Parker... ¿Acaso pretendes insinuar que...? No quiero decir que estás casado con mi hermana, una Clayton. Nuestro nombre jamás ha sido salpicado por un escándalo y exijo que nos protejas contra este. Pues es lo que he hecho, caramba. Edward, ¿no ha llamado a la policía? Así es, señor. Diga al señorito James que tenga la voluntad de bajar enseguida. Bien, señor. Edward, ni una palabra de lo ocurrido aquí esta noche debe llegar a oídos de la servidumbre. ¿Entendido? Perfectamente, señor. Bien. Pero, Bronson, ¿no sospecharás de Jim? Está casado. No sé qué pensar, francamente. Yo opino que se trata de un chantaje. Esto es lo que hay que averiguar. Por el momento creo que lo mejor es que retengamos al pequeño. ¿Y qué vamos a decir a nuestras amistades? ¿Que está aquí de visita? Sí, cuñada. Considero absolutamente desplazado ese tono, burlón. Si este papel no miente, uno de mis hijos se ha metido en un lío espantoso porque esto no ha terminado. Claro que no. Aguarda que se enteren los periodistas. Saltarán de gozo al pensar que pueden manchar el nombre de los Clayton. ¿Los Clayton? ¿Y mi apellido qué? ¿O es que los Parker no cuentan? Claro que sí. Desde que te casaste con una Clayton. ¿Acaso pretendes sugerir que...? Yo jamás pretendo sugerir nada. Siempre digo lo que me sale de las narices y se acabó. Tía Sara, por favor. Tú te callas, Derek. Ni tú ni tus hermanos tenéis la más mínima idea de lo que significa la dignidad y la tradición de una familia. De ser así, no nos hallaríamos expuestos a encontrar niños al abrir la ventana. Oye, no me estarás acusando. Yo no acuso a nadie. Pero me gustaría saber por qué has fingido telefonear a la policía hace un momento. Eso me resulta muy sospechoso. Cierto que lo es, Derek. ¿Pero qué pasa ahora? Lee esto. Lo mando para que viva junto a su padre. Zambomba. Este papel estaba en la canastilla junto con el pequeño. ¿Puedes explicarme qué significa esto? Pues... Verás, papá, yo... ¡Basta, Bronfón! ¡Basta! James es un hombre casado. ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno... ¡Casado! ¿Y qué? ¿Piensas que esto lo deja fuera de combate? ¡Oh, Sara! ¡Dios, Milly! ¡Basta de pamplinas! Alguien de esta casa es el responsable de este desaguisado y debemos saber quién es. Piensa en el perjuicio que nos acarrearía un escándalo público. Como el abuelo se entere, nos deja sin el paquete de acciones. Hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Yo no puedo creer que haya sido uno de mis hijos. Son todos unos caballeros. Me parece. ¡Ja, ja, ja! En el fondo todos los hombres son iguales. No te hagas el puritano, Bronson. Que tú también has corrido lo tuyo. ¡Oh! No puedo creer, mis aídos. Sara, es que debo recordarte que a pesar de tus años eres todavía una muchacha soltera. ¿Y que te imaginas que a la soltera nos chupamos el dedo? ¡Eso era antes de la guerra, hijo mío! Una palabra más y salgo de esta habitación. Está bien. Ve a esconder la cabeza como el avestruz. Yo prefiero afrontar los hechos cara a cara. Olvidas que estás en mi casa. Esta es tu casa, pero yo vivo en ella. Nos hallamos frente a un desastre social y haré cuanto esté en mi mano por impedirlo. James, si es cosa tuya, por amor de Dios, dínoslo antes de que regrese tu mujer. No, no, tía Sara, yo te aseguro que... En cuanto a ti, Dere, estás prometido más ventajosamente de lo que mereces, de modo que si has sido lo suficientemente estúpido para tener un niño, sabe Dios con quién, no harás más que confirmar mi opinión sobre tu mentalidad. ¡Exijo! ¡Basta, Sara! No veo la razón para que insultes a mis hijos. Te aseguro que soy perfectamente capaz de tomar este asunto en mis manos. ¡Ja, ja! En cuanto a ti, Dere, si has llevado tan lejos el olvido de la posición y el honor de los Parker, te exijo que... ¡Ay, Dios, Dios, cuánta retórica, si no vas a conseguir nada! Por otra parte, no creo que James y Deren sean los culpables, sino Charlie. ¡Ay, tú también, Sara! Todos lo habéis tomado con el pobre muchacho. Tanto tú como Bronson le habéis mimado con exceso. Con la libertad que le habéis concedido lo que me extraña, no es que venga un niño, sino que no nos traiga media docena. Sara, no te permito que hables así de mis muchachos. Además, vuelvo a repetirte que empleas un vocabulario muy poco adecuado para una mujer de tu estado y condición. ¡Ay, Dios bendito! ¡Será otra criatura! ¡Ay, por Dios! Millie, ¿no vas a pensar que nos traen un niño cada vez que llaman a la puerta? Es Charlie, estoy seguro de que es Charlie. Pero, ¿Charlie no acostumbra llamar? Tiene su llave. Eso es que está demasiado borracho para encontrar el ojo de la cerradura. ¡Adelante, jovencito! ¡Adelante! ¡Gracias, papá! Lo siento, olvidé mi llave. ¡Vamos, pase usted! ¡Haga el favor de pasar! ¡No, no, no, no pugen, caramba! ¿Qué es el comité de bienvenida? ¡Charlie Parker! ¡Tu estado es vergonzoso! Pues, no creas cierto, seguro que no he bebido demasiado. Pero, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estáis todos levantados? Charlie, acaban de traernos un niño. ¿Un niño? Sí, un recién nacido. James, ya vi Sullivan que lo traiga. Sí, papá. ¿La noticia te emociona o te regocija, Charlie? Pues, no lo sé. Todavía no lo he visto. ¿Quieres decir que...? Oye, oye, papá. ¿A qué viene todo esto? Bueno, oye, ¿tú te encuentras en estado de comprenderme? Bueno, habla, habla. No me gusta tu tono. Ni a mí tus costumbres, jovencito. Tu manera de vivir. Tu amistad con actrices y modelos. Bronson, por favor. ¿Y si esta criatura es el resultado de esta atmósfera corrompida? Quiero saberlo inmediatamente. Pero es que sospecha. Yo no sospecho de nada. Me limito a preguntar y nada más. James está casado. Te eres prometido. Y lo único que quiero saber es que me digan... Señora Parker, es un verdadero angelito. Vea qué preciosidad de criatura, Charlie. Cielo santo, pero si es un bombón. ¿Verdad que es una hermonada? ¿Me deja usted que lo coja un momento? Pero cuidadito, no se le vaya a caer. Bueno, basta de tontería, Charlie. Esta criatura ha sido hallada ante nuestra puerta junto con este papel. ¿Puedes explicarme qué significa esto? Pues está muy claro. Clarísimo. Significa que en esta casa hay lo que se llama un tío con suerte. ¿Por qué? Sí, porque no me negaréis que ser el padre de una criatura así no es un verdadero regalo. ¿Es tuyo derecho? Claro que no. ¡Es claro que no! Entonces es tuyo, Jimmy. Ni hablar. En ese caso... Vamos, papá. Jovencito, pero que atreves o... Perdona, pero si dices que el padre está en esta casa es que alguno de vosotros miente. ¡Qué pícaro es! ¡Mire, mire cómo se ríe! ¡Qué musato! Pero mira, papá, pero si es un bombón. ¡Déjalo! Señorita Sullivan, llévese arriba al bombón. Digo, al pequeño. Milly, sube, tú también. Y tú, Sara. ¿Qué te propones? Voy a hablar con estos muchachos de hombre a hombre de cosas que, a pesar de lo adelantada que estás, confío no serías capaz de comprender. Como quieras, Bronson. Pero permíteme que te diga que los hombres sois unos optimistas. Bien. ¡Ahora, hijos míos! Oye, ¿a dónde vas tú? A acostarme. Haz el favor de bajar. Papá, ya te he dicho que no tengo ningún hijo, ni pienso tenerlos bastante tiempo. Te digo que bajes y que me escuches. Está bien. Dios bendito, pero... Pero es que no os deis cuenta que lo que ha ocurrido aquí esta noche es una catástrofe espantosa. Como se entere el abuelo nos deja sin un céntimo. Pero es que no lo entendéis. Pero bueno, ¿y yo qué quieres que te haga? Pero yo no sé nada de este asunto. Ah, ¿pretendéis decirme que a ninguno de los dos? Duro con ellos, papá. No permita que te tomen el pelo. Estoy casado. Y no quiero verme mezclado en esto. Buenas noches. Mañana tengo que levantarme temprano para ir a buscar a Helen a la estación. Pero yo también me retiro, papá. Y no consentiré que se me atribuya la paternidad de esa criatura ni siquiera para salvar la fortuna de la familia. Vamos. Bueno, supongo que ahora ya podremos acostarnos, ¿no? Charly. Charly. Por caidad. Si sabes algo, dímelo. Me haré cargo. Pero si yo también he sido joven. Pero si lo sigues siendo, papá. ¡Qué hombre, ya no! Que sí, que sí, que estás hecho un chaval. ¡Qué hombre! Fíjate qué figura tienes. Estás hecho un... Oye, papá. Oye, papá. ¿Me prestas diez libros? Sí, sí, sí. Perdón, señor. ¿Qué hay? La señora Parker no se encuentra bien y ruega al señor que le suba su frasco de sales. Sí. Voy ahora mismo. Por última vez, Charly. ¿Tú sabes quién ha escrito ese papel? Sí, sí, papá. Ah, por fin confiesas. ¿Quién ha sido quién? Pues la madre del niño. Por favor, Bronson, deja tranquilo a Charly, te lo ruego. No puedo, no puedo tenerme en pie ni un minuto más. Ya, 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 ya. Charly, hijo, tienes que cerrar y apagar las luces. Sí, sí, mamá. ¡Oh! ¿Qué ocurre, John? Me olvidé de subir la canastilla para acostar al niño. Oye, ¿sabes una cosa? Con el niño en brazos estás para que se te coma. ¡Cállate, loco! Te pueden oír. No me importa. John, si supieras lo que has despertado en mí... ¡Apetito! Me lo acabas de decir. No te burles, no encuentro palabras para expresarte mis sentimientos. Pero bueno. ¿Y tú quieres ser un autor dramático? Ya sabes que ese es mi sueño. Pero un autor famoso, ¿eh? De esos que ganan tantísimo dinero. Pero entonces podríamos casarnos y tener una casa pequeña, pero bonita. Si tantísimo dinero ganabas, la casa, además de bonita, bien, podría ser grande, ¿no? ¿Y para qué? Basta con que tenga habitaciones suficientes para los tres. ¿Los tres? Sí. ¿Charlie Parker? Supongo que está usted hablando en sentido figurado, ¿no? Bueno, John, ya sabes a quién me refiero. Sí, querido. Y es lo que yo deseo también. Cállame, parece que oigo pasos. Será mejor que me vuelva arriba. No, 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 no te marches. Ven conmigo a la cocina. Te haré un sándwich muy grande con jamón y mostaza, ¿eh? Pero, Charlie, no puedo dejar al niño. Pero si está durmiendo. Vamos, si es solo un minuto, déjalo. Está bien. Pero solo un minuto, ¿eh? Sí, te contaré el argumento de mi nueva comida, a ver. Ajá. Y le dare un sándwich muy grande. ¡Ven! ¿Qué veces ha despertado? Soy Derek, señorita Sullivan. He bajado a buscar un bocadillo. Precisamente su hermano y yo estábamos haciendo lo mismo. ¿Se ha movido el niño? No sé, no he mirado. Parece que duerme. Venga pronto, ¿eh? Si se despierta, estamos listos. Sí. No se me parece nada. No. Es cierto. Pero. Pero no voy, no, no. ¿Qué haces aquí? He bajado a comer un bocadillo. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué llora? Se habrá quedado con hambre. Toma un poquito de sangre rico. Pues señor, está visto que no podemos pegar los ojos esta noche. Lo siento, señor Parker. Anda bien, mi amor. Ven. Deje, yo se lo subo. Quédate donde está Charlie. Pero papá... No os mováis ninguno. Y puesto que estamos levantados, voy a tratar de poner en claro este asunto. Pero papá, sin que nadie me respete. Vivís bajo mi techo. Y aunque sea vuestro padre, me debéis obediencia y respeto. Papá, si ya te he dicho que... Tú no me has dicho nada. Pero vas a hacerlo. Si mis sospechas son fundadas. Siéntate. ¡Sentaos los tres! Y ahora, hacer examen de conciencia. Quiero que penséis en las fechas. En los lugares. Y en los nombres. Papá, papá, papá. ¿Está claro, James? ¿Está claro, Billy? Charlie. Yo me voy a dormir. Tú te quedarás con tus hermanos. Bueno, me dormiré de todas formas. Charlie. Charlie, te ordeno que pienses. Ay, no, papá. Es una ridiculez. Oye, papá. Si pronunciara el sueño es el nombre de Mario... ¿Qué? ¿Qué sigue? ¡Sigue! No te llames a engaño, ¿sabes? Se trata de Marion. Ciudad de los Estados Unidos. Estoy escribiendo una obra sobre el presidente Harding que nació. Charlie. Si tuvieras cinco años menos... ¡Shh! No distraías a los chicos. Gracias. Entonces... ¡Sí! A fe... Ajá. I'll show you support Susanamię. I'll show you some music. No, no, por Dios, que no venga Pero es que no me entiende ¿Dónde se encuentra ahora la señorita Moore? En el teatro Quiz Bien, bien, yo trataré de ponerme en contacto con ella De todos modos, si usted la ve, no deje de darle mi recado Sí, gracias, adiós, adiós Con telegramas, por favor Perdón, señorito Sarri ¿Qué pasa, Edwards? El desayuno está servido, señorito Gracias, Edward, voy enseguida Con telégrafos, por favor Quiero poner un telegrama urgente a nombre de la señorita Sheila Moore Teatro Queens Londres Disculpe el señorito ¿Qué pasa, Edwards? El señorito quiere un huevo o dos esta mañana Ninguno ¿Ninguno? Ninguno Perfectamente, señorito Sarri Nada de huevos Ah, muchas gracias, muchas gracias Sí, nos hemos visto Gracias, señorito Sarri Gracias, señorito Sarri Eduard ¿Me oí los timbres? ¿Quién era? No puedo decirse nada, señorita Ha abierto el señorito Sarri ¿Y eso bien? Sí, señorita Me dirigí a abrir y al señorito Sarri le di allá de la puerta Por cierto, que parecía muy agitado Como si acabara de recibir noticias importantes, señorita Oiga, Eduard Usted conoce a mis sobrinos desde que nacieron, ¿verdad? Así es, señorita A su entender, ¿cuál de ellos puede ser responsable de... El incidente desagradable de anoche? Si he de ser imparcial, señorita Sara Debo decir que todos podrían ser igualmente responsables Los señoritos fueron siempre unos muchachos vigorosos y retozones ¿Eh, Eduard? Así es, señorita ¡E, Eduard! ¡E, Eduard! Señorito Sarri, señorita Querrá su café Oiga, Eduard Le ruego, observe con cuidado A todos los habitantes de la casa A todos los habitantes masculinos, claro Retenga en la memoria cualquier palabra o gesto sospechoso Que pueda tener relación con el caso Y comuníquemelo Perfectamente, señorita Clayton Puede servir el café al señorito Charlie La señorita puede estar tranquila Tranquilísima, señorita Bien, bien, va Sara Esto es horrible He registrado la canastilla He registrado al niño Y todo sin el menor resultado Pues yo no me doy por vencida ¿A dónde vas? Al jardín Esa mujer puede haber dejado caer algún pañuelo O algo que pueda servirnos de indicio Brangan 94 Reverendo Fairfield, por favor Ah, es usted reverendo Soy Millicet Millicet Parker ¿Podría usted venir a casa esta mañana? Sí, necesito hablarle Pero, por favor, que Bronson no se entere que le he llamado por teléfono, ¿eh? Sí, eso Como si se hallara de camino Gracias, reverendo Fairfield ¿Has encontrado algo, Sara? Te digo y te repito que no sé nada de esto Es que quieres que mienta para complacerte Pero ese niño tiene un padre Y ese padre está aquí Pobre Bronson Y a mí que me cuentas Repito que no sé nada ¡Malditas lo mismo digo! Ay, silencio, Millicet Como si no hubiéramos oído nada Pero... ¡Calla, calla! ¡Qué sol tan hermoso hace esta mañana! ¿Verdad, Millie? Sí Hace un sol muy soleado Hola, Bronson Buenos días Hermosa mañana ¿No te parece? No De veras, cuánto lo siento No lo creo Pero, Bronson, querido Dejaos de comedias las dos El asunto del niño os preocupa tanto como a mí Si por lo menos diésemos con la madre ¿Qué dicen los chicos? ¿Los chicos? Están buenos los chicos James dice que es el marido de Helen Y de ahí no hay quien lo saque En cuanto a Derek A que no sabéis con qué barbaridad me ha salido Derek No me asustas, Bronson ¿Qué te ha dicho? Dice que está absolutamente seguro de que no es suyo Pero que hará un crucigrama Por lo visto, lleva sus cuentas en clave Oh, no me digas Es para desesperarse Yo me vuelvo loco Y el padre está aquí Bien claro, dice el papel Si por lo menos diésemos con la madre Es verdaderamente espantoso Y como se entere el abuelo Nos deja sin el paquete de acciones Buenos días a todos Buenos días, hijo Estoy en acuando al comedor No soporto a Edward ni un minuto más ¿Qué pasa con Edward? Se ha puesto todo lo más pesado Ha intentado susacarme cosas de mi vida privada No cesaba de hacerme preguntas Incluso trató de robarme la carta que he recibido esta mañana ¿La carta? ¿Qué carta? Hoy, en domingo, Charlie ¿Cómo se encuentra el pequeño? Perfectamente No ha llorado en toda la noche Claro, con la señorita Azul iban a su cuidado Menuda enfermera Ya quisiera yo pillar un buen resfriado Sí Haz el favor de no decir más tonterías Y contesta mis preguntas Papá, por compasión que vengo huyendo de Edwards Mira, esa historia del niño debe aclararse Bueno, desde luego ¿Sabes tú algo? Sí, sí ¿Quieres decir que eres el padre? Hombre, no me refiero a eso Pero podría serlo Preséntame a la madre y te lo diré Charlie Pero, pero, pero papá, vamos ¿Pero por qué estáis todos tan alterados? Un niño sano y robusto cae del cielo como si fuera una bendición Y vosotros lo tomáis como si llevara la peste Pues ya quisieran todas las familias recibir los niños por ese conducto Fuera meses de preocupaciones y de disgustos Fuera facturitas de la comadrona No sé qué más queréis Ya, ya oyes a tu hijo, Milly Este es el resultado de nuestra condescendencia Lo que ocurre cuando se les permite frecuentar ambientes Por debajo de su rango social Ya oyes a tu hijo ¿Su hijo? ¿Vuestro hijo querrás decir? Porque no cabe duda de que se trata de un Parker Todo este asunto lleva bien clara La marca Parker ¿La marca Parker? ¿Acaso un Creighton? Filias Creighton Soltero No tuvo tres hijos en 1886 ¿Y es que Enriqueta Parker estaba realmente casada con el cochero de los Astor en 1804? ¡Nada de eso! No solo no fue jamás su mujer Sino que encima su hijo nació idiota Pero bueno, ¿quién te ha contado eso? Milly Y también otras cosas muy sabrosas Por ejemplo, que todos los Parker Tienen un lunar en un sitio muy particular del cuerpo Y eso lo sabe por ti ¡Bron, sonme, yo! Mira, mira, déjame, Milly, no te lo perdonaré nunca Pero querido Déjame, déjame Necesito que me den aire Por favor, señorita Sara ¿Podría hablarle reservadamente unos segundos? Desde luego, Edward ¿Ha descubierto algo nuevo, Edward? Reservadamente, señorita Sígame, mi Edward Oye, mamá Tía Sara no tendrá un lío con el mayordomo, ¿verdad? ¿Qué cosas dices, Charlie? Bueno, no serían los primeros amores desiguales de la familia Acuérdate de Enriqueta Parker ¡No, señora Parker! Voy a bañar al niño, ¿no quiere verle? ¡Oh, desde luego! Ahora mismo es viva, señorita Sullivan Por favor Brangas 94 Sí Quisiera hablar con el reverendo Fairfield De parte del señor Parker Padre, sí Excelente trabajo, excelente trabajo Bronson, ya tenemos al culpable ¿Cómo? Bueno, todavía no, pero no tardará Según me ha contado el Edward La conducta de los muchachos es harto sospe... Eh, papá, ¿me das un cigarrón? Pero... Pero si tienes uno en los labios Ah, es cierto Bueno, entonces dame un brendo Pero... Pero si lo tienes encendido Ah, oye Oye, Jen ¿Qué pensará Helen cuando venga Y se encuentre con este niño en la casa? Bueno, no pensará nada Conservará la serenidad lo mismo que yo Bueno, papá, me voy a llevar el coche pequeño Porque tengo que ir a la estación, ¿eh? Oh, se lo ha llevado tu hermano Espero que vuelva pronto de la iglesia ¿De? ¿Ha ido a la iglesia? ¡Ay, qué cosa más rara! No había puesto los pies en ella Hace, qué sé yo, los años Por favor, tía Sara ¿Es que un hombre no puede ir a la iglesia Sin hacerse sospechoso de tener un hijo de matute? Sabes muy bien que a Derek siempre le han gustado mucho Los sermones del reverendo Ferfi Pues se va a quedar con las ganas Porque el reverendo Ferfi Hace mucho tiempo que no predica Lo dejó todo al hacerse cargo del orfanato ¿Cómo? ¿Que... ¿Que se ha hecho cargo del orfanato? Sí, querido sobrino Qué cosa más práctica, ¿verdad? Bronson Enséñame tus nuevas dahlias Claro Como me habías dicho ¿Las nuevas dahlias? Ven al jardín Sí, oye Las dahlias, sí Sí, sí, vamos, ándate Te acompaño, claro Rápido Con Bunker 94 Rápido, por favor Déjalo, déjalo, es igual Eh, Edwards Usted sabe que mi mujer va a llegar de un momento a otro No me gusta hablar mal de ella Pero usted no ignora que tiene un carácter bastante celoso Bueno, vamos, que es un poco desconfiadilla, ¿eh? Lo sé, señorito Jimmy, lo sé Ya, por esta razón y a causa del niño que está arriba Es necesario que yo no aparezca ni nervioso ni agitado Ahora, obsérveme fríamente, Edwards Y dígame Eh, ¿se me nota algo raro? ¿Tengo yo aspecto de poder ser el padre? ¿Eh? 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 Con todo el dolor de mi alma, señorito Jimmy Sí Sí ¿Eh? Al señorito le velata su cara Tiene ojos de sueño Bueno, hombre, es que anoche no he pegado el ojo Por eso Así, eh Así se empieza, señorito Jimmy Oh Estoy perdido, mi mujer me mata Hola, Jimmy, buenos días Hola, Derek, buenos días ¿Qué? ¿Qué tal el sermón del reverendo Férfil? Espléndido Ese hombre es único Da gusto oírle predicar Tiene un pico de oro Palabra Ya Oye, eh En ese caso es una pena que haya dejado la parroquia, ¿no crees? ¿Cómo dices? Que en ese caso es una pena que haya dejado la parroquia, Derek Eso es lo que he dicho ¿Qué pretendes? ¿Cogerme en una trampa? Te digo que la he visto Eh, sí No lo dudo, pero si le has visto ha sido en el orfanato Y si has estado en el orfanato queda completamente resuelto el pequeño problema de arriba, ¿no crees? Bueno, nada tiene que ver una cosa con otra Cierto que he ido a ver a Férfil, pero es porque quería hablarle de mi boda He decidido que sea él quien nos case Además, permíteme que te diga que no eres el más indicado para señalar a nadie con el dedo, ¿sabes? Eh, pero ¿qué quieres decir? Recuerda que el año pasado hiciste un viaje al extranjero solo Oh, no Ah Hombre, a propósito del extranjero Tengo aquí algo que te interesará Escucha este parrafito de la sección Chismes de la ciudad del número de hoy del periódico local Cierta joven viudita de pelo rojo acaba de regresar de Londres después de un misterioso viaje a París Nos dicen que su estancia en el continente no ha obedecido solamente a motivos de placer Eh, casualmente el niño es pelirrojo, ¿no? Bueno, ¿y a mí qué me cuentas con eso? Bien, aquí Tercera columna Y ahora voy a la estación a buscar a Helen y a la señora Kingston Eh, joven viudita, sin llegada de París, íntima amiga tuya y pelirroja Ah, hombre Como el pequeño, ¿no? El cenicero, señorito... ¿Cómo? Perdón, creí que el señorito había pedido al cenicero Eh, no, 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 gracias ¿El señorito no necesita nada más? No Eh, con telégrafo, por favor ¡Ja, ja, ja! Lo que me figuraba ¡Qué diablos! Vamos, ¿por qué no confiesas de una vez? Ya sé que estás prometido, pero... No sé de qué me estás hablando Ah, si no lo sabes, ¿por qué cuelgas el teléfono cada vez que yo aparezco, eh? ¿Y se puede saber qué estabas haciendo antes en el cuarto de mamá revolviendo tus retratos de la infancia? Oye, ¿es que me acusas de algo? ¿Acusarte? No Con lo que sé de ti se podría llenar un libro Y con lo que yo sé de ti un orfato entero Bueno, esto es demasiado, eh ¡Caballeros! Caballeros Pelearse en domingo Qué mal ejemplo para esa inocente criatura Verdaderamente tú, Jimmy, por tratarse de un padre... Ah, ve, te acuerdo Y tú, Derek, por ser un padre soltero, pues... Déjame en paz ¿Y si habláramos de ti? ¿Qué me dices de tus famosas amistades teatrales? Ah, sí, es cierto No creas que nos engañas fingiendo tanto interés por el niño Solo Dios sabe la clase de mujeres que habrás conocido frecuentando en sus barrios que frecuentas con el pretexto de estudiar la vida Oye, te voy a dar una basada Sí, a ti, a ti te voy a dar lo que... Bueno, ¿qué es esto? ¿Una sesión de boxeo? Quédate donde estás, James Y tú, Derek Puede que ahora consiga sacar algo en limpio Por mí no te molestes, papá Lo siento, papá Tengo que ir a la estación a buscar a Helen y a la señorita Kingston Papá, de verdad que no soy para que me pongan en los altares Pero me caso el mes que viene De modo que ni hablar de niños Me voy al jardín Créeme que... Que siento no poder ayudarte, papá Pero los severos principios en los que me has educado Me han enseñado que mentir es una cosa horrible Que no debe hacerse nunca ni aún para hacer un favor a la familia Perdona, pero tengo que subir el biberón del pequeño Pero Charlie, esta situación no puede prolongarse Hay que hacer algo para evitar el escándalo en esta casa Oye, papá ¿Y por qué no dices que es tuyo? Mío Tú eres el cabeza de familia y además También viajas Por ejemplo, hace cosa de un año Estuviste en una convención de banca En Edimburgo ¿Recuerdas? ¿Edimburgo? Ya se sabe lo que son esas... Esas reuniones de negocios Uno sale con la mente pesada Y procura desentumecerse un poco Piénsalo, papá Piénsalo ¿Edimburgo? Edimburgo ¿Edimburgo? ¡Edward! 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 ¿Pero dónde está la guía telefónica de Escocia? ¿No está aquí, señor? No, en esta casa nunca hay nada en su sitio Entonces seguro que está en la cocina, señor Loretta, la nueva cocinera La emplea con frecuencia, señor ¡Al diablo, Loretta! Su hermana trabaja en Edimburgo En el Hotel Troimor, creo ¿Ha dicho usted el Hotel Troimor? ¿Sí? ¿Cómo se llama la hermana de Loretta? Lissi, señor ¿Lissi? ¿Ha dicho usted Lissi? Eso he dicho, señor Por cierto que Últimamente ha estado bastante enferma ¿Así que? ¿Qué ha tenido? Pues, verá, señor Es algo muy, muy delicado Es... El... El señor ya me entiende Afortunadamente él Es rico ¿A qué? ¿Quieren decir que Que han llegado a un acuerdo, no? Todavía no, señor Todavía no Todavía no ¿No sabes lo que te has perdido, Bronson? Hemos bañado al chiquitín Es un picaruelo Y tan simpático Que se nos ha metido a todos en el bolsillo ¿Charlie ya le llama hermanito? ¿Con qué hermanito, eh? Estoy convencida de que Si tú lo tuvieras entre los brazos un rato También le sentirías como cosa tuya Telefone, eh, John La señorita Sullivan Va a hablarle a una amiga Para que nos preste un cochecito ¿Un cochecito para qué? Querida, ¿hay que sacar al niño a tomar el sol? Cuelgue inmediatamente, señorita Sullivan Millie Ese niño tiene que salir de aquí lo antes posible Mientras siga en esta casa Cualquier intrigante Puede hacernos objeto de un chantaje ¡Pero es que no lo comprendes! Señorita Sullivan Llame al orfanato Y diga al reverendo Ferfi Que tenga la bondad de venir enseguida No hace falta, querido Yo le he llamado esta mañana ¿Sabes? Es que Temía que el niño fuese tuyo ¿Mío? ¿Pero cómo se te ha ocurrido semejante barbaridad? Pues... Ahora no te lo puedo decir Es algo muy íntimo Anda, anda, acompáñame al jardín ¿Y cómo se te ocurra mencionar mi lunar para nada? Vamos a tener un disgusto Yo no quiero decir... ¡Pasa! 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 Buenos días, Charly Ahora mismo te vas a subir esto Charly, estoy muy preocupada ¿Qué te ocurre, amor mío? La aparición de ese niño Nunca creí que pudiera ocasionar tantos trastornos ¿Y eso te preocupa? Pues a mí me parece más bien divertido Imagínate La altiva, severa y respetable familia Parker Metida en un fregado semejante Y cada uno de sus miembros Tratando de evitar una progenitura ¿Cada uno de ellos, Charly? ¿Tú también? Oye, ¿qué quieres decir? Eres un Parker, ¿no? No, no pensarás que yo... Ya no pienso nada Ya no sé qué pensar Estás tan extraño Tan nervioso Desde hace unas semanas Tú mismo me dijiste Que iba a ocurrirte algo Que cambiaría tu vida por entero Y anoche llegó eso Vamos, Joan No seas tonta Si me quieres... Y te quiero, Charly Me gustan tus palabras Tu alegría Tus proyectos para los dos Nunca creí llegar a enamorarme así Pero ese amor moriría en un segundo Si me enterase que ha sido capaz De portarte miserablemente con otra mujer Escucha, mi vida Puede que haya estado raro y nervioso Estos últimos días Pero es debido a cosas de mi vocación Que han de resolverse pronto Te juro que nunca he cometido Una sola acción deshonrosa Quiero al pequeño y... Y cuando lo vi en tus brazos Me hubiera gustado que fuese nuestro Eso es todo Ahora permíteme que le diga a mi familia Que nos casaremos Que adoptaremos al pequeño Y le daremos un hogar ¿Te gustaría? Charly, sería divino Deberías saber Con parte de ti misma Espera, espera Se lo diremos ahora No, no, no Ahora no, querido Más tarde Más tarde Eso, eso ¿Ah, sí? Pues sube a buscarlo Por Dios, no sea ridícula Por Dios, no hay que exagerar Es posible que Bronson Sea el culpable Pero no basta Un simple lunar Para probarlo Sí, pero ya te he dicho Que el niño lo tiene Exactamente en el mismo sitio Aunque así sea Es indiferente eso Aunque tienen... Milly, por Dios Basta de llantos Pero no te he perdonado Anda, alegre esa cara Vamos, siéntate Siéntate Así está mejor Eduard Informar a la señorita De que o el niño Tiene varios padres O que varios niños Pueden llegar esta noche ¡Oh, Dios santo! Sí, señora Parker En cuanto a más concretos indicios Los más importantes son A saber La carta que el señorito Charly Ha recibido esta mañana El párrafo de la sección Chisme de la ciudad Que aparece hoy En la página cuarta Del diario local Párrafo por el que el señorito Dere Parece interesarse Más de lo normal ¿Qué dice ese párrafo? A ver, deme Otro detalle De gran interés Se refiere Eduard La puerta Yo no lo entiendo, Sara Cierta joven viudita De pelo rojo Acaba de regresar de Londres Después de un misterioso viaje a París Nos dicen Que su estancia en el continente No ha obedecido Solamente a motivos de placer ¿Qué tiene que ver nuestro Derek Con esta viudita? Mucho, Milly Mucho Oh, Sara No Silencio Aquí está la señora Kingston Hola, soy la señora Kingston ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, señora Kingston ¿Qué tal, señor Parker? ¿Dónde tienen al pequeño? Oh, ya se ha enterado Naturalmente Helen asegura que es de James Pero yo apuesto a diez libras ¿A que no? Señora Kingston ¿De quién sospecha usted, señor Parker? ¿O es que no han cruzado apuestas? No Oh, pero qué poco espíritu deportivo tienen ustedes Me alegro de haber aceptado la invitación de Helen Creo que voy a divertirme aquí ¿Eh? Oh, imagínese Un escándalo en el gran mundo Adorable Le asegura usted, señora Kingston Que para nosotros nos resulta muy divertido En efecto Y su actitud me parece de un gusto muy dudoso James está casado Derek prometido Y... No me diga ¿Tiene novia Derek? Sí La noticia no parece agradarle mucho Ay, por supuesto que no Vaya con el hipócrita ¿Ustedes no sabían que Derek ha sido siempre mi punto flaco? Como que creo que fue por eso Por lo que me marché a Francia A Francia, a Francia Sí Acabo de llegar de allí De París, concretamente Muy buenas ¿Dónde está el rorro? Helen, qué vida Helen, ¿qué tal el viaje? ¿Dónde está el niño? Quiero verle inmediatamente Pero, pero... Nada de peros, mamá Mili Quiero ver al niño y quiero ver la carta ¿La carta? Pero sí, carta Hay que saber muy bien qué carta James ha tratado de ocultármelo Pero inútil de él, claro Mi vida he visto a nadie con aspecto más culpable ¿Dónde está el niño? Arriba, querida Pero no sabemos si es de James Ay, ya lo diré yo en cuanto le echo una ojeada Y como haya sacado tu misma cabezota Voy a armar una que los parkers no olvidarán en muchos años Pero Helen, ¿atiende? No Hace tiempo que me estoy oliendo esto Súbale a alguien Pero, Helen, espera un momento, por favor Deja ahí la maleta No sé si voy a deshacerlas Espero, cariño Estoy segura que las vas a deshacer Súbela, me da igual Ay, pero qué divertido es todo esto Casi estoy deseando que se parezca a James ¿Usted qué opina, señor Parker? Yo no opino, señora Ay, vamos, no pongan esas caras Un contratiempo sobreviene incluso en las mejores familias Me sorprende usted, señora Kingston Ay, lo siento Pero desde mi viaje a Francia me he vuelto más comprensiva Con las flaquezas humanas ¿Qué quieren? ¡Derek! Encanto, ¿cómo estás? Eh, Piper, hola Ven, ven, deja que te vea Oye, pero qué es eso de echarse novia en mi ausencia Eh, pues, es que... Muy mal hecho, ¿sabes? Con lo que hemos sido el uno para el otro ¿No le parece, señor Parker? Yo no sé nada, señor En chismes de la ciudad se ocuparon con frecuencia con nosotros ¿Verdad, señor? ¿Te han enseñado ya tu habitación? Pues no me atrevo a subir hasta que Helen no haya tomado una decisión ¿No sabes? Fígúrate Helen ha decidido que James es el padre Sí Verdaderamente cómico, ¿no te parece? ¿Cómo dice usted? Porque, claro, el padre de la criatura no es él ¿Y usted cómo lo sabe, señora Kingston? Llámelo instinto, señorita Clayton O tal vez... Corazonada Dios santo ¡El pelo! ¿Qué ocurre? ¿Voy muy despeinada? No Su pelo que... Tiene un... Un color... Muy bonito ¿Ah, sí? Mi madre los tiene igual ¿De veras? Sí Es frecuente en la familia Anda, a ver Acompáñame a mi cuarto Tengo que contarte un montón de cosas Cosas agradables, espero Pues... Eso depende de ti Hasta luego Hasta luego, señora Kingston Se trata de la madre No hay duda Sí Claro que sé Es una mujer sin moral Pelo rojo e ideas verdes Pero mira tú que de Eric No os albortéis La señora Kingston no tiene nada que ver con ese niño Si fuera la madre No hablaría con ese desparpajo Pero Sara, el periódico lo dice muy bien El pelo rojo El viaje a París Está bien claro Papá, subid enseguida Kellen asegura que el niño es de James Y quiere divorciarse ¡Ay! Un divorcio en la familia Ven conmigo No podemos consentirlo de ninguna manera Si se te da la abuela Nos quita el paquete de acciones Bronson, ven con nosotras Piensa en el escándalo Y sube las sales Yo creo que voy a desmayarme No te desmayes ahora Espera un poco Señor Parque Señor Parque ¿Qué pasa? La doncella, señor Loreta Su hermana llega de Edimburgo esta tarde ¿A qué viene aquí? He creído mejor advertir al señor ¿Pero por qué? No lo sé, señor Seguramente por el asunto aquel que le hablé al señor Edward Edward, llame al reverendo Férfil Diga que quiero hacer un donativo al orfanato Bien, señor Buenos días, Parker Hermosísima mañana, ¿verdad? Reverendo Pero qué agradable sorpresa Precisamente en este momento Edward, tenga la bondad de dejarnos solos Siéntese, reverendo Siéntese Reverendo Sé que va a llevarse una profunda impresión Tengo Tengo un niño Maravilloso El primer nieto El primer nieto Empecé a sospecharlo esta mañana Cuando me telefoneó su señora No, 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 reverendo No, 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 no se trata de ningún nieto Y, y Millie no sabe nada ¿Cómo? Ni debe saberlo Bronson Reverendo Un mal paso cualquiera da en la vida Bronson Parker Pero estoy humildemente arrepentido Pero señor Parker Quiere usted decir que Reverendo Reverendo Escúcheme Yo tengo un niño Y usted tiene un orfanato No podríamos colocar a mi niño en su orfanato Y así nos ahorraríamos todos muchos quebraderos de cabeza Bueno Propone usted que Reverendo Compadezcase de mí Reverendo Escúcheme ¿Por qué no se lleva ese niño al orfanato? Y así nos ahorramos todos muchos quebraderos de cabeza Sigue usted proponiéndome Que yo lo sé A cambio de eso Le daré lo que sé Los que me piden Bronson Sube enseguida Ahí está usted Reverendo Ay, qué terrible Suba también Suba también Enseguida, enseguida, señor Teclito Pero bueno, ¿qué es lo que...? Ya se lo explicaremos Suba, por favor, suba Trae las ales Y dile Dile al mayordomo Que suba, coñá ¡Edward! ¡Edward! Haz de conteste Y si es para mí Dígase los dos Bien, señor Dígame Sí Casa de los señores Parker En efecto Soy Edward, el mayordomo ¿Quién es? ¡Ana! ¡Claro que me acuerdo de ti, mujer! Sí que ya... ¿Cómo iba a olvidarme de la doncella más bonita que hemos tenido jamás? ¿Un regalo para mí? ¿Que me has mandado algo? Ah, pues no, no No he recibido nada ¿Que en la carta me lo explicabas? Pues no, ninguna carta ¿Cuándo? Que... Que anoche me mandaste un obsequio Oye Oye, Ana, no... No cuelgues Aguarda No, no... No, no... No, no... Pero es... Ay... Eh... Eh... Pero ¿qué significa esto? ¿Un regalo anoche de Ana? ¿Qué es esto? ¿Se acuerda usted de Anita, señor? La doncella que... Ah, sí, claro, hombre, que me acuerdo, ya lo creo Pues, ven, ven a usted, señor Espero que no sea usted demasiado duro conmigo, señor Pero creo que el niño Es mío Suyo, Edward Edward, deme un abrazo Le voy a subir a usted el sueldo No vuelvas a dirigirme la palabra Pero es tu vivo retrato Salí, poca, barbillazo Tiene tus ojos de conejo cruzado Pero ¿qué le digas? Y si él dice que no es sueldo Me importa el drama en lo que digas Cálmate, cálmate, Helen El niño no es de James El culpable acaba de confesar Es Edward ¡Basta, Wilson! ¡No concierto que se culpe a un inocente! Reverendo, le aseguro que es la pura verdad Antes, vuélvase al orfanato Y esta misma tarde pasaré a verle ¡Ande! ¡Ay! Ya está todo arreglado ¿Es cierto eso, Edward? Sí, señorita Clayton Ana, la doncella que tuvimos el año pasado Acaba de llamarme por teléfono para preguntarme si Si me ha gustado su regalo Caramba, es verdad, Edward Lo ha encontrado Lo ha dejado en un escritorio ¿Pero qué va? Sí, en el escritorio Olvidé, olvidé decirle que lo he recibido esta mañana con mi carta Tome, aquí está ¿Qué? ¿Su cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? Naturalmente Se refería a eso Señor Parker Lo siento, pero el niño no es mío ¡Qué encanto de criatura! ¡Ay, miren! ¡Miren lo que me ha mandado! ¡Qué encanto de niño! ¡Unos tirantes! Le gusta que lleve los pantalones siempre justo Justos Por encima de los zapatos ¡Ä decided! ¡No! ¡ چ Jacqueline, ya está & 약 ¡The Chair, yendo... ¡ Scandinteria, the first task! ¡º하신 Dra. veinte ¡ Survivor, the first task! ¡Red el first task! ¡Revereint the third task! ¡H vamos a laughing! ¡H-hm! ¡H-h-hum! H-h-n Música No importa un comino en uno de la familia barra. Pero Helen, cariño, escucha... Después de todo el secretario español, siempre los puedo esperar. Cada vez que ves a una mujer la miras como si estuvieses hipnotizada. Bien, que se sepa, hasta ahora las miradas no han producido un aumento en la natalidad. Las miradas no, pero tu viaje a Francia sí. Pero nena, si solo estuve una semana... ¿Y no te parece suficiente? Ir a ver a mi abogado y le demandaré por adulterio. Helen. No hagas eso, querida, es una cosa tan inmoral. Vamos Helen, por favor, nada permite suponer que este niño venga de París. Además, todas las hermanas se va de pasca un par de días. ¿Cómo sé yo que es verdad? ¿Por qué? Porque comemos pescado, querida. Siempre trae a casa. Estas veces nos ha traído un pez gordo. Y si lo aceptáis es que tenéis buenas tragaderas. Yo no lo paso. ¡Apárcate de mi camino! ¡Pusyuga que gastar mis cosas! Pero, hombre... Helen, yo creo... Mira, Piper, es mejor que te calles. Tienes el pelo rojo y has estado enferma en Francia. ¿Y sabes lo que te digo? Ahora no creo que fuese de apendicitos. Helen, ¿cómo te atreves? Sabes perfectamente que Derek es el único hombre de la familia que yo conocía. ¿Y qué? Siempre te he de decir que los hombres desconocidos serán los más interesantes. Helen, discúlpate inmediatamente. Yo te voy a demandar por difamación, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Como esto se sepa, los periódicos van a publicar una edición especial para nosotros solos. Nadie piensa en mí. Que yo esté a punto de casarme y que ese escándalo rompa inevitablemente mis relaciones no parece preocuparlos demasiado. Derek, ¿tú crees? Eh, mamá, tía Sara, por favor, subir a hablar con Helen, tratar de tranquilizarla. Ah, sí. Sí, yo voy a ver si puedo calmar a Piper. Vamos. Está bien. Por favor, tía Sara. Pero procura mantenerte en el terreno de la conversación, ¿eh? La culpa de todo la tiene Edward. Nunca ha visto un partido con menos formalidad. No había dicho que era el padre. Pues que sigue siendo el padre, caramba. Con lo tranquilo que estábamos todos encontrando un padre. Es verdad. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy a buscar un padre? ¡Busco un padre! James, tú seas idiota. James, escucha. Ha sido una bobada enfadarme por lo que ha dicho Helen. Eres una mujer estupenda, Piper. No lo soy. Pero me gusta que lo pienses, cariño. Entonces, ¿todo olvidado? ¿Acaso no he hecho siempre lo que tú has querido? Piper, a propósito, hay algo que desearía saber. Dios mío. ¿Es posible que haya alguna cosa que tú no sepas sobre mí? Dame un pitillo, ¿quieres? Sí. Es de suma importancia, ¿comprendes? Dime, tu viaje a París... Caramba, no es una pregunta fácil. Entonces haz lo que yo, querido. Déjalo para más tarde. Yo también tengo algo importante que comunicarte. ¿Que tú tienes? Sí, pero he decidido esperar. Creo que justo hasta poco antes de tu boda. ¿Justo hasta...? Oh, no, Piper. Dime ahora esa cosa tan importante. Derek, ¿recuerdas cuando hace tres años nos peleamos y estuvimos a punto de reñir para siempre? Sí, sí, me acuerdo. Yo sufrí mucho entonces, ¿sabes? Pero cuando nos reconciliamos, había aprendido tantas cosas, entre otras, que nunca se debe entregar por entero el corazón a un hombre. ¿Qué es preferible que sea él nuestro juguete a ser nosotros el suyo? Entonces? Y eso es lo que estoy haciendo ahora contigo, cariño. Eh, Piper, por caridad, no comprendes. Me caso el mes que viene. Tú estuviste enferma en Francia. Fue apendicitis, ¿no? Lo sabrás. En el momento oportuno. ¡Piper, Piper! Dios mío. Pues estoy arreglado. Oye, habrá que tratar de calmar a James. Va a hacer una tontería. Pero... ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿Te he perdido algo? Sí, pero no lo encuentro. Señorito Derek, la señora Kingston desea hablar. ¿Piper? Dice que si subiste enseguida le contará toda su operación. ¿Ha dicho que toda? ¿Dónde estarán esas dichosas sales? ¿Qué ocurre ahora? Esta vez necesito dos frascos. Pasarles de tu madre y el biberón del niño. ¿Se ha despertado? No, todavía no. Pero con este alboroto no creo que tarde. Los Parker, qué familia. Ay, por favor, Joan, no empieces de nuevo. La verdad es que sigo desconcertada, Charlie. Nunca imaginé que una criatura tan pequeña pudiera revelar tantas cosas. Todos parecéis culpables. Y esto me hace dudar. No será acerca de nuestra boda, ¿verdad? Me parece estar viendo la cara de tu tía Sara cuando le digas que quieres casarte conmigo. ¡Oh, Charlie, por Dios! ¡Enfermera del abuelo! Me imagino cuál sería su reacción cuando yo le dijera. Lo siento, señorita Clayton, pero me niego a entrar en la familia. La moral de los Parker no me parece de recibo. Oye, no. No lo dirás en serio, Joan. No. Aunque parezca extraño, creo en ti. Oh, querida. Creo en ti, pero no en la familia Parker en general. Después de lo que he visto, primero la boda. Solo un besito, mujer. Bueno. Pero las manos quietas. Joan, estoy loco por ti. ¿De veras? ¿Cómo demonios has ido a enamorarte de un chiflado como yo? Porque soy tonta. ¿No lo sabías? Amor mío. Oh, querido, me sales. Al demonio las sales. El biberón del niño, Charlie. Al diablo, el biberón del niño. Vamos, un poco de formalidad. Primero dime que me quieres. Te quiero. No lo comprendo. No lo comprendo. Le explicaré a usted el reverendo. Charlie. Sí, sí, sí. Mi mamá. ¿Dónde está tu madre? Arriba. ¿Y los demás? También arriba. Está bien. Ve con ellos. Sí. Va, ya. Ya lo entiendo. Esa criatura no es suya, sino de él cual. Por supuesto, va usted a despedirlo. Estoy seguro de que nuestra querida Millie no querrá conservar en su casa un viejo lúbrico. ¿Viejo lúbrico? Exactamente. Cuando un hombre de cierta edad olvida hasta ese punto su dignidad y estimación propias, se convierte en un ser envilecido, lacra de todos los libertinajes. Dios mío. Y diré más. En un reptil moral. Bueno, basta. Basta, reverendo. Escúcheme. El niño parecía que era mío. Luego pareció que era de Edward. Pero ahora parece que mi primera sospecha era la cierta y que más bien puede ser mío que de Edward. ¿Puede? Pero bueno, es que no lo sabe. No. ¿Y por qué no se lo preguntará la madre? Imposible si no hay madre. ¿Quiere decir que está muerta? No, puesto que ha escrito la carta. ¿La carta? Pero no dice que no hay madre. Reverendo, por favor, escúcheme con atención. Si no quiere que mi hogar, mi dulce hogar sea destrozado, mi mujer y mis hijos arruinado y mi pobre padre inválido, conducido a la tumba con el corazón destrozado, permita que mande a ese niño al orfanato sin más explicaciones. ¿Qué? ¿Consiente usted? Bueno, ¿y a cambio de eso? Haré lo que quiera. Daré lo que me pida. Me arrepiento humildemente. ¿Ya? Bueno. Ya, 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 ya. Necesitamos un nuevo pabellón en el Ala Norte. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y nos hace falta también. Concedido, concedido. Bien, bien, bien. Edward, Edward. Es preciso que coja al niño y lo meta en el coche del reverendo Férfi. Muy bien, señor. Todo esto debe hacerse en el mayor secreto, ¿eh? Perfectamente, señor Parker. Bien, antes, antes lleve un poco de whisky y de soda a la biblioteca, ¿eh? Bien, señor. Ande, ande, reverendo. Acompáñeme. Sí. Desde la biblioteca podrá usted llamar al orfanato. Hola, Jim. Precisamente te andaba buscando. Hola, Derek. ¿Cómo está Helen? Con unos nervios terribles. Y Piper peor. La cosa cada vez está más embrollada. Oye, Megín, a los dos nos une el mismo interés. Destruir toda huella. ¿Estás dispuesto a pasar a la acción? Sí, claro, pero... Entonces hay que librarse del niño. Derek, no querrás... Si no hay niño no hay problema, ¿verdad? Sí, indudablemente. Entonces eliminemos la causa. Oh, Dios bendito. ¿Pero qué te pasa, hombre? No te asustes y será muy fácil. No, no, no. No quiero hacer eso, ¿no? Pero sí es muy sencillo. Es cuestión de un minuto. No, 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 no. Es demasiado horrible, ¿no? No veo que tiene de horrible. El niño fue abandonado frente a nuestra casa. ¿Por qué no lo vamos a dejar nosotros frente a otra cualquiera? Oye, ¿quieres decir que...? Claro, hombre. Nos metemos en la canastilla y lo dejamos en casa del vecino más próximo. Oye, me parece una idea estupenda. Vamos, vamos a la obra. Bueno, yo subo por el pequeño. Tú vigila si viene alguien. Si el camino está libre, silba y bajaré con el chat. De acuerdo. Oye, date prisa, ¿eh? Otra ocasión como esta a lo mejor no se vuelve a presentar. Vamos. Oye, Eduard, ¿a dónde lleva eso? Lo ha pedido el señor Parker, señorita. Está en la biblioteca con el reverendo Férfil. Escuche, Eduard. ¿Quiere usted prestar un gran servicio a la familia? Me consideraré muy dichoso, señorita Sara. Entonces, coja al niño y métalo en el coche del reverendo Férfil. Perfectamente, señorita. Sí, le aconsejo que dé al niño una botella de leche. De esa forma no habrá peligro de que llore. Muy bien. ¿Y en qué momento desea la señorita que efectúe la maniobra? Inmediatamente, Eduard. ¿Y en el más absoluto de los secretos, por supuesto? Naturalmente, naturalmente. Muy bien, señorita. Entraré con usted en la biblioteca para entretener al reverendo. Pero ya sabe. Ni una palabra, nadie. No, descuide a la señorita. Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. All right. Nadie lo sabrá. Perdón, señorita. ¿No ha visto usted? Perdón. ¿Helen? Pero, Helen, por amor de mí, yo soy razonable, escúchame. Te juro, no puedo ser el padre del niño. No puedo ser algo. Dígame. Sí, en persona. ¿Quién habla? Sí. De parte de la señorita Morna. Sí. ¿Cómo dice? ¿Qué viene hacia aquí? Ahora. Pero, Dios mío, qué disparate. No comprende que mi familia no pueda enterarse de nada. Sí, 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 ya. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Sí, yo procuraré entenderme con ella. Sí, llegó esta mañana, muy temprano. Sí, pero la verdad es que yo no puedo ocuparme a hora de él. Hágalo usted. Oiga, ¿qué piensa hacer con el otro? Sí. Sí, sí, pero sobre todo no me lo mande aquí. Bien. Sí, sí, no se preocupe. En cuanto llegue la señorita Morne, tomaré con ella los acuerdos financieros correspondientes y mañana le mandaré el notario a la oficina. Bien, de acuerdo. Adiós, adiós. Edwards, ¿a que no sabes lo que me ha ocurrido? Acabo de vender una obra. ¿Cómo? No me entiendes, una comedia escrita por mí. O tal vez dos. Mandé unos ejemplares a un agente y me los ha colocado. Mierda buena, señorito Sardi. Pero no digas a nadie aún, ¿eh? No. No, quiero esperar a que estén firmados los contratos para darle la sorpresa. De acuerdo, señorito. Joan, Joan, ¿a que no sabes...? Pero, Joan, ¿qué te ocurre? No me hable usted, señor Parker. Pero... No me hable usted nunca más. ¿Pero qué es lo que yo... Es usted un mentiroso, un hipócrita, un... Pero, Joan, ¿pero qué estás diciendo? Es la última vez que le dirijo la palabra a Charlie Parker. Acabo de escuchar su conversación telefónica y no quiero ir a hablar más de usted en mi vida. Pero, bonita, es que no has comprendido... ¡He comprendido perfectamente! Y saldré de esta casa lo antes que me sea posible. Joan, escúchame. Yo... Yo te aseguro que... ¿Qué te confesan yo? ¿Vale? ¿No cree usted que la señorita Clayton sospecha algo? Me ha parecido que... Si ella sospechase lo más mínimo, lo sabríamos sin ningún género de duda, reverendo. Claro. Adiós, entonces, Bronson. Ah, en cuanto al otro... Váyase tranquilo. Esta misma tarde le mandaré el cheque. Espléndido, espléndido. Estaba pensando... Ya sé cómo voy a emplear su donativo. Fundaremos la sala de maternidad Bronson Parker. ¿Qué? No, no haga usted eso. ¡Se lo prohíbo! ¡Bronson! ¡Bronson! Sí, váyase, váyase. Que viene mi mujer, váyase. Bronson, tenías tú razón. El padre es Charlie. ¿Pero qué dices? Sí, es Charlie. Lo he sorprendido hace un momento hablando por teléfono con la madre. Se llama Mone. Y está de camino. Va a llegar de un momento a otro. Pero hay también un notario de por medio. ¡Edward! ¡Edward! ¡Pero Bronson! ¡Edward! ¡Hay que detener al reverendo Ferfi! ¿Qué te pasa? ¡Ocúpate de Mili! Se ha desmayado o va a hacerlo de un momento a otro. ¿Qué le pasa? ¿Tu marido se ha vuelto barco? ¿No sabes, Sara? ¿Qué? Hemos encontrado al padre Charlie. ¿Charlie? Charlie, sí. La madre se llama Mone y está a llegar. ¡Ay, yo creo que voy a desmayarme! ¿Dónde están misales? Lo tienes en la mano. ¡Edward! ¿Dónde está Edward? ¡Hay que avisar a Edward! Es inútil que te canses. Me marcho. Pero Helen, espera, aguarda un momento. Puede que suceda algo que lo aclare todo. Es inútil que yo eres mamá Mili. He dicho que me voy y me voy. ¡Ay, no sabes la noticia, Helen! ¡El padre es Charlie! ¡Charlie! ¡Ay, yo no sé cómo podréis sobrellevar esto! ¡Mi pobrecito es Charlie! ¿Y qué vamos a hacer? ¡A Bronson se lo has contado al reverendo Fertil! ¡Mili, tranquilízate! Tranquilízate, no. No te preocupes, yo me encargo de todo. ¡Mili, querida Mili! Estoy segura de que se trata de un error. Conozco a Charlie desde que era un niño y estoy segura de que es inocente como un corderito. ¡Caramba! ¿A qué sucede? ¡Oh, decídselo vosotros! ¡Yo no puedo! ¡No puedo! Imagínate, Derek, que el padre es Charlie. ¿Cómo? Sí. Y la madre está al llegar. ¡Oh, Bronson! ¡Es horrible mujer! ¡Ha llegado! ¡Calma, calma! ¡Esto corre de mi cuenta! ¡Calla, calma! ¡Calla, calla! ¡No, calma! ¡No, no, no! ¡Qué horror! ¡Mamá! La señorita Saíla Morne desea ver al señor Charlie Parker. ¡Oh, pronto me sale! Las tienes en la mano, familia. Las tienes en la mano. Vamos, vamos. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Edward, diga a la señorita Morne que tenga la bondad de pasar. Muy bien, señora. Y ahora, ahora silencio, ¿eh? Que nadie hable. Dejadme a mí. Lo sol. Lo sol. La señorita Saíla Morne. ¡Oh! ¿La señorita Morne? Yo misma. Encantada, señor. Mi esposa, la señora Parker. Encantada, señorita. Encantada. Mi hermana, la señorita Clayton. Señorita. Encantada. Mi sobrino, Jane Parker. Su esposa. Señorita. Encantada. Señorita. Encantada. Mi hermano, Derek. Señorita. Encantada. El reverendo Fairfield. Señorita. Encantada. ¿Puedo sentarme? Si me hace el favor, sí. ¿Alguno de ustedes tiene inconveniente que me siente? Ay, perdón. Estaba distraído. Tenga la bondad. Muchas gracias. Parece que he llegado en un mal momento. Espero que no habré interrumpido un consejo de familia. Nada de eso. La estábamos esperando. Ah, el señor Parker les ha prevenido de mi llegada. Exactamente no. Le oí hablar con usted por teléfono y así me enteré de que venía usted. Comprendo. ¿Y Charlie dónde está? Dispongo de poco tiempo. No tardará. ¿Dónde está Charlie, querido? Vendrá enseguida, amor mío. Ahora mandaré a Edward que lo busque. Señorita Morne, ¿le importaría hablarme del asunto que le trae a esta casa? Es posible que usted y yo podamos llegar a un acuerdo sin necesidad de la presencia de Charlie. No lo creo, señor. Se trata de negocios que solo conciernen a él y que son estrictamente personales. Lo siento. Aguardaré. Oigan, ¿qué pasa? ¿Es que tengo monos en la cara? No, por Dios, no, nada de monos. Es que conocemos la índole del negocio que la trae y lo consideramos como un asunto de familia. De manera que, si usted quisiese tratar con nosotros, pues... ¿Y el reverendo que Pito toca aquí? No, no, no. Ninguno, no, señorita. Es un pastor de almas y nada más. Es lo que yo pensaba. Señorita Morne, insisto en que trate este asunto conmigo. El señor Charlie Parker me ha rogado que no hable de ello a la familia bajo ningún pretexto. ¿Sabe, Charlie, que he llegado, señora? No, pero no tardará. ¿Sabe él que ustedes conocen la naturaleza de este asunto? No, no lo sabe, pero vamos. Entonces me niego a tratar con ustedes. Y, por favor, dejen de mirarme como a un bicho raro. Me siento como si tuviera una bomba de plástico debajo del sofá. Ay, por lo que más quiera, señorita Morne, no aguarde a Charlie. Se niega a tratar reverendo. Permítame, señorita. Soy el rector de esta parroquia desde hace 25 años. Y el confidente de la familia Parker desde toda la vida. Fui amigo personal del viejo coronel Parker, el padre, cuando era un muchacho. Jugamos y pescamos juntos en el colegio. Conozco al señor Bronson Parker desde su más tierna infancia. Bendije su unión con la señorita Clayton y he bautizado a todos sus hijos, casando al mayor de ellos. Todo mi amor y mi corazón pertenecen a la señora Parker aquí presente. Bueno, mi amor cristiano, se entiende. Por todas esas razones, quiero decirle que no cederé ni un solo palmo de terreno en la lucha por defender a ese joven muchacho. Eso es todo, señora. Señorita, si no le molesta. ¿Cómo? ¡Que señora no, señorita! Pero ande, ande, siga con la biografía. Le aconsejo que abandone ese tono de burla. Estoy hablando de cosas muy serias. Dice usted que se trata de cosas muy serias y que no debo burlarme. Exacto. Muy serias y para todos. ¿Y qué quiere que haga yo? ¿Que suelte los grifos? Tener por lo menos el decoro de escucharme en silencio, señora. ¡Shh! Ya han oído el pater. A ver si se callan, caramba. Que se trata de cosas muy serias. ¡Ay, por Dios bendito, Sara! No ir a hacernos una escena. ¡Ah! Señorita, amor, me parece olvidar dónde se encuentra. Esta es una casa respetable. Esto es una casa de locos. ¡Oh, vamos! Terminen el espectáculo. En cuanto el reverendo me diga que es la reina de Inglaterra, me marcho para Londres. ¡Oh! ¡Sara, qué mujer! Claro. Señorita, insisto en que trate este asunto conmigo. Charlie es mi hijo y, a fin de cuentas, es todavía un chiquillo. Un chiquillo, Charlie. Señor Parker, su hijo es mucho más hombre de lo que usted imagina. ¡Oh! Pero, pero, ¿qué dices? En primer lugar es moderno, cosa, y perdone la franqueza, que dudo mucho que usted sea. Ya sé que no aprueba Charlie. Me ha hablado de ello. Pero es porque considera usted estas cosas desde un punto de vista anticuado. ¡Ja! Pero no podrá conmigo, ¿no, señor? Hágase cargo. Esta es mi profesión. ¿Cómo la suye ser banquero? ¡Pero, pero, 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 ¿qué dice esta mujer? De todos mis clientes es de él de quien más espero. ¡Qué gran elemento, señora Parker! Le aseguro que no he conocido otro como su hijo. ¡Qué cosa, señorita! ¡Le prohíbo que... Desde el primer momento que le hablé, ya sabía que iba a ser distinto a todos. Y no me equivoqué. Pero, señor, hay que llamar a la policía. ¡Esta mujer es una impostora y su sitio está en la cárcel! ¿Una impostora ya o no? ¡Ay! ¡Jamás me habían insultado en forma semejante! ¿Pueden ustedes decir al señor Charlie Parker que si quiere que su maldita obra sea representada, puede dirigirse a otro agente? ¡Conmigo ha terminado! ¡Oiga! ¡Oiga! Pero, ¿entonces usted no es la mamá de los niños de Charlie? ¡Un cuerno! ¿Yo qué voy a ser? Pero, ¿entonces usted es un agente teatral? Desde luego, señor. Y por si volvemos a encontrarnos alguna vez, no lo olvide. Negocio en comedia, señor Parker. ¡En comedias! ¡Soy un agente teatral! ¡No una incubadora! No, sí, ya me parecía a mí. Charlie suele tener mal gusto, pero tanto, tanto... Señora Parker, ¿dónde está el niño? ¿Dónde va a estar? ¿Arriba? No, no, no. He entrado para darle un beso. No lo he encontrado. Y la canastilla también ha desaparecido. ¿Por qué se ha quitado el uniforme? ¿Por qué? ¿Por qué me voy? El coroner Parker se encuentra mucho mejor y ya no necesita mis servicios. Además, yo no puedo seguir en esta casa. Pero, por favor, dígame qué ha hecho Charlie con el niño. ¡Charlie! ¡Joan! 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 ¡No te marches! No sé qué tienes contra mí, pero yo te juro que... ¡No me hables! Es consentido que sospecharan de todos en esta casa. Después que te he visto hablando por teléfono, todavía insistes. Pero tú, ¿usted también lo ha oído, John? Sí, y no solo uno, señora Parker. Son dos. ¡Su hijo tiene pellizos! ¡Misericordia! Ahora es cuando trae al otro. De abrir tu mismo, Bronson, que nos entregué a Edward. Sí, sí, sí. Mamá, mamá, yo os juro que no tengo ningún niño. Esa conversación telefónica ha sido... Bueno, ha sido porque... Mon enfant, mon petit enfant, huésquile. Mi pequeño, por favor, ¿dónde estás? Señorita, ¿se refiere usted a un niño que fue abandonado anoche junto a la puerta de esta casa? Uy, pero yo haber cambiado idea. Dígame a Charlie Parker que me devuelva a mi hijo. ¡Charlie! Pero esto es una infamia, papá. Es la primera vez que veo a esta mujer. ¿Quién es usted? A ver, ¿quién es usted? Ma mademoiselle, voy yo. La enfermera de Vichy. ¿Vos no se recuerdan de mí? ¿No me recuerdan? ¡Ah! ¡Lo ves! ¡Es suyo, es suyo! ¡Se fue a los fríos! ¡Por favor, no va, mi hijo! Con que no era de Charlie. Por favor, Bronson, darle al niño y que se vaya es un espectáculo recumente, Dios mío, recumente. Vamos, vamos, abuelo. Si estás muy ágil. Cuidado, cuidado con esos cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, pero Charlie, ¿cómo te atreves? Dios, Charlie. ¡Charlie, parque! Darle al abuelo una cosa así. Calma, calma. Vamos a ver, Charlie. ¿Quién es esa persona que dices me buscaba? Una amiga tuya que viene de muy lejos. ¿Ah, sí? Sí, mira. ¡Monsieur Charlie! ¡Oh, Lucy! ¡Oh, la, la, mi enfermerita francesa! ¡Me doy sortis, mon dieu! ¿Pero de dónde sales, chiquilla? Papá, pero tú conoces a esta señorita. ¡Uy, sí la conozco! ¡Me cuidó como un ángel en bichí, Bronson! Gracias a ella olvidé por completo mis dolores reumáticos. ¡Oh, Bronson, me sales! Tranquila. Mamá, ven a abrazar a nuestro nuevo tío. Papá, mira. ¡Hermano de mi alma! ¡Hermano de mi vida! Hola, tío. Yo creo que hoy. Tío, yo creo que hoy. Hades. ¡Las sales! ¡Por favor! ¡Las sales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!